La chica está llamando su número, la chica está llamando su número. Reconoció su delito con insultos, pidiendo que la lleven de una vez sin hacerle roche, luego de que habría robado un celular moderno. Eran las 7 y 30 de la mañana del último sábado, cuando una pareja de hábiles ladrones hurtaron el celular a una jovencita entre Prolongación Cajamarca y Girón-Atahualpa, quien ante esta situación pidió ayuda a los ciudadanos de la zona, logrando atrapar a una mujer quien tenía en su poder dicho celular. Los vecinos retuvieron a una mujer de 40 años, que incluso había arañado el rostro a un joven que intervino en favor de la víctima. La supuesta ladrona lanzaba insultos y se resistía a ser detenida. Su pareja logró huir minutos antes de la llegada de los serenos. La víctima no pudo ser ubicada, pues en la persecución de los presuntos ladrones se perdió entre el tumulto de la gente en el sector de la Junta Vecinal de Corazón Huanca. Exacto, yo me estaba dirigiendo a mi trabajo y en las circunstancias que yo estoy parado en el semáforo con la chica, el joven lo jaló el celular y la chica como estaba sola me pidió ayuda, me dijo ayúdame. Y yo como estaba con mi bicicleta lo he correteado y lo agarré y ya le había quitado el celular. Y ya cuando estoy volviendo para devolverle el celular la chica se apareció y de frente me arañó la cara. Y ahí nomás como me arañó, me agarré la cara y nomás me quitó el celular. Y ahí nomás ya la gente se amontonó, ahí nomás llamaron a serenazgo. Personal femenino del serenazgo al momento de intervenir revisó las pertenencias de la supuesta ladrona, encontrando el celular hurtado oculto entre su pantalón. Los pobladores indignados querían hacer justicia en sus propias manos, aduciendo que estos hechos son constantes en esta zona. Claro, ya no es la primera vez, ya he visto como si hay su oportunidad a la misma persona, pero nunca he tomado interés en pararlos porque también meterse en problemas es difícil. Si no quería, la señorita me pidió ayuda, por eso es que también le apoyé. La mujer fue trasladada a la comisaría de Huancayo para las investigaciones. Un testigo que ayudó en la captura de esta supuesta ladrona también llegó hasta las instalaciones de la comisaría para respaldar los hechos relatados. Lo que yo quiero es que le devuelvan el celular nomás a la persona y todo quede bien. Y la culpable que haya robado el celular, tengo una sanción.